El junior, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, sí, este sanganito que quiere ser presidente de la República, es el mismo que otorgó contratos millonarios a sus amigos de la infancia. Esta persona que ven en pantalla, este señor que no ha podido resolver ni un solo problema en Monterrey, Nuevo León, es el mismo que llegó al poder como un inútil, como un junior mimado que nunca ha batallado por nada y tampoco, por ende, sus allegados. En este caso, sus mejores amigos que se fueron forrados en billetes con los contratos que les otorgó. Quédate, te traigo toda la información. El que dice que es diferente a los demás, el que se juntó con los asesinos de su padre, el mismo otorgó contratos millonarios a sus amigos más cercanos, contratos que se fueron sin licitación. Hay una investigación y les voy a mostrar los contratos para que juzguen por ustedes mismos, para que vean que las pruebas están, porque al rato van a salir con que esto se trata de una persecución política, y no, no va por ahí. Estos son los contratos en donde se comprueba que Luis Donaldo Colosio Riojas otorgó beneficios a sus amigos en calidad de prestadores de servicios. Uno de ellos, Roberto Gustavo Mancilla Castro, aquí está, y el otro para su amigo de nombre Ricardo Navarrete. Los dos contratos los tengo aquí para que ustedes mismos los vean y se den cuenta, sobre todo la gente de Nuevo León, de la calidad de gobernantes que eligieron. Aquí está, contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Monterrey, y por otra parte la persona física, el ciudadano Ricardo Navarrete Reyes, a quien en los sucesivos se le denominará el prestador de servicios. Estos dos contratos que ven ustedes en este momento en pantalla, uno de ellos es por 1.4 millones de pesos, el de Roberto Gustavo Mancilla Castro, quien fuera también expresidente de la Comisión Nacional de Transparencia de Movimiento Ciudadano, y que en el 2018, recordarán ustedes, fue candidato a diputado suplente de Agustín Basave Alaniz. ¿Quién es Agustín Basave Alaniz? El socio de Colosio Riojas en el despacho BCS Basave Colosio Sánchez. Pero esto no para ahí, porque no solamente Mancilla Castro es el único beneficiado, Ricardo Navarrete Reyes, quien figura como asesor del municipio de Monterrey. También se echó a la bolsa casi 2 millones y medio, 2.3 millones de pesos, por sus servicios de consultoría, asesoría y estudios. Vaya que aquí a los amigos se les da puerta abierta y cabida. Y sí, déjenme decirles, 1.4 y 2 millones, 2.3 millones, es poquito para ellos. Pero con el pueblo no se juega, señores. Al pueblo no pueden venir a chamaqueárselo ni con un millón, ni con dos, ni con cien, ni con mil, ni con un peso, porque ese dinero no les pertenece. Ustedes son servidores públicos, pero vienen aquí a robarse el dinero como si tener ese puesto les concediera un permiso para saquear a su estado, a su municipio. Solamente tiene nueve meses en el gobierno, Luis Donaldo Colosio Riojas, y el municipio de Monterrey sigue tirado como siempre. Sigue ahorita en este momento sin agua, también bajo el encargo de Samuel García, porque los dos se dicen muy nuevos en política, los dos se dicen que traen la nueva escuela, pero no, están igual de amañados que los otros, están igual de viciados que los dinosaurios del PRI y del PAN. El señor gastándose su dinero, su tiempo, bueno, su dinero no, el dinero de ustedes, neolonenses, el dinero del pueblo, gastándose el tiempo que debería invertir trabajando por el bienestar de la gente de Nuevo León, el señor en Nueva York, feliz de la vida, paseándose, pues es que no lo molesten, estamos teniendo fallas técnicas, dijo, cuando estaba borrachísimo, descuidando por completo sus obligaciones como presidente municipal. ¿De qué se trata Nuevo León? ¿De qué se trata con estos gobernantes que eligieron? Ahorita son un millón, dos millones, y después, ¿qué viene? Porque déjenme les recuerdo que también hubo un escándalo muy sonado en el 2021, en donde Colosio Riojas, que ha dicho siempre que repudia la vieja política, no la ha de repudiar tanto, porque le facturó siete millones y medio de pesos a gobiernos priistas, a través de ese despacho, Basave Colosio Sánchez, BCS, fundado por Colosio Riojas. Siete millones y medio que facturó a gobernadores del PRI, como Rodrigo Medina, Javier Duarte, Roberto Sandoval, Roberto Borges, el mismo que dice que odia a la vieja política, es el que hoy se presta a otorgarle contratos a sus amigos de la infancia. Ahí están las pruebas, están los contratos. La gente de Nuevo León está viviendo una crisis histórica de desabasto de agua. Y mientras uno tiene fallas técnicas en Nueva York y el otro está ocupado haciendo las historias del ejercicio que hace en la mañana con su esposa, la gente está padeciendo una problemática muy grave en Nuevo León, en Monterrey, en el caso de este muchachito. ¿Cómo puede ser posible, señores, que estén viendo la avalancha que se les viene encima y que ustedes sigan tan campantes de la vida yéndose a echar unas copitas a Nueva York? Hay cosas que atender aquí, señores. Si vinieron a hacerse ricos con la política, mejor lárguense a otra parte. Si vinieron a robarse el dinero de la gente, lárguense a otra parte porque de eso justamente es de lo que estamos hasta la madre y no estamos jugando. ¿Cómo puede ser posible que Samuel García apenas se dio cuenta que había una fuga de 600 litros por segundo en la presa del cuchillo? 600 litros de agua que se están yendo. Este par de niños no entienden a lo que se viene a gobernar pagando vuelos privados en primera clase, todos los funcionarios con todos sus servicios, sus lujos. Estamos hablando de cerca de 32 mil pesos. El puro vuelo que se aventaron a Nueva York, Colosio y sus socios ahí cercanos, un hotel de 20 mil pesos la noche, al gobierno, señores, ya no se viene a robar. Pero ustedes nacieron forrados en billetes. ¿Por qué la necesidad, la crueldad y tanto egoísmo de venir a robarle a la gente que no tiene ni un peso no se vale? No se vale porque sean del partido que sean, están inmersos en una transformación que avanza y se tienen que cuadrar. La desgracia aquí para la gente de Nuevo León es que ya eligieron, ya eligieron, ya votaron, ya ni modo, ahora se van a tener que aguantar el tiempo que duren estos dos juniors ahí en Nuevo León. Los dos, par de inútiles, no han podido resolver nada. Ah, pero eso sí, qué bonitos los festivales, qué bonito el Día del Niño, qué bonito todo, ¿verdad Samuel? No señores, al gobierno no se viene a robar ni a favorecer a los amigos ni a favorecer a los familiares. Si vienen a eso, tengan la dignidad de disculparse con el pueblo y de regresar lo que no les corresponde a sus amiguitos que no tienen nada que ver con la política. Se equivocan porque están saqueando al pueblo equivocado. La gente se les va a echar encima. Hoy simplemente hubo manifestación en más de 80 colonias en Nuevo León porque no hay agua, porque la gente tiene que andar corriendo detrás de las pipas para bañarse mientras estos dos andan dándole dinero regalado a sus amiguitos de la infancia. No, señores, se equivocan, así las cosas no se hacen. Esto es lo que está sucediendo en Nuevo León y la gente pide a gritos la intervención del presidente de la República porque no han podido resolver un solo problema desde que llegaron los dos a ejercer su puesto, el puesto que la gente les dio con su voto. No han podido resolver absolutamente nada. Gracias.